Hola que tal amigos, desde que les habla Gabycito Barbosa, sonido para Catan Amigos, este video con mucho cariño, para invitarlos a que se suscriban, dejen su like y compartan el canal de mi compadre, el bombón solidero desde San Francisco, California. Un abrazo por parte de Gabycito Barbosa desde Puebla Capital, con cariño, para todos los Estados Unidos. Gracias Así es de que damas y caballeros, vamos a bailar los abrazos Lo que es la posición cumbia La cumbia nunca va a bailar Vamos a bailar Ya escuchaste el ritmo, ya escuchaste el sabor Vamos a bailar sabroso este tema, nuevecito, nuevecito, dice La cumbia nunca va a bailar Amigos, un tema con bastante sabor Sabroso, y siente Sonido, y siente Eso es para que se le caigan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!